Competitivamente llevo 6 años, del 2010 hacia acá, bueno ya serían 7 con este. Jugaba con mis amigos de la cuadra y siempre había uno que era el mejor y nos tiraba carro de que siempre presumía porque nos ganaba. Hasta que una vez él conoció a Vena, un jugador de Monterrey, en un Game Planet y mi amigo como nos ganaba a nosotros creía que era de los mejores, entonces llega Vena y escoge a Pichu y mi amigo le dice, es sincero que vas a jugar con Pichu, mejor escoge a otro porque no me vas a ganar con Pichu, no voy a jugar con Pichu le dijo Vena y ya cuando estaban jugando le ganó con Pichu así feo, creo que era antes de 5 vidas, no le quitó ni una, fue 5 stop y ya desde ahí Vena empezó a ir a mi casa y nos enseñó a jugar mejor Dash, nos enseñó el Dash, Cancell y todas esas cosas. Empecé en el 64 con Samus y en el mili empecé igual con Samus pero después me di cuenta que se me hacía un poco lento, necesitaba algo más rápido como un Fox pero veía que todos escogían Fox entonces empecé a escoger Sheik porque también se mueve rápido y tiene buenos combos y pues empecé a ir a torneos escogiendo a Sheik y veía que ganaba con Sheik pues me quise quedar con Sheik. Fue un latin gamer del 2006, yo tenía como 14 o 15 años en ese tiempo y me ganaron feo, no me ganaron, creo que quedé una ronda de pasar a semifinales, me ganaron unas Sheik, chiquititos, pudo agarre ese abajo, yo no me lo sabía. Mew2King, Mew2King es para mi el mejor Sheik, tiene muchas opciones siempre que juega a hacer diferentes cosas, muy bueno. Sí, jugué con ella en el 2013 en un Evo y esa vez le pude ganar una pelea, quedamos 3-1, era un set 3 de 5, le pude ganar una pelea chiquititos, nada más. Sí, a veces me pongo a ver sus videos y he aprendido cómo hacer los edgeguard, cubrir bien las orillas y combiar. Yo creo que es Ice Climbers, porque aparte de que tiene el wobbling, me puede hacer changra, no necesita wobbling para poder ganarlo. Con Sheik batallo mucho en separarlos y cosas así. Mi pareja de dobles se llama Rael, es un jugador de Monterrey que usa Falco. Hemos ido a varios torneos y ahí en Texas hemos ganado en primer lugar. Hubo uno recién donde le ganamos a dos jugadores que están en el ranking 50, creo que se llaman Gravy y Red. Creo que con la Armada, con la Pitch de Armada. Pitch Sheik se me hace un muy buen equipo. Pues últimamente, antes de ir a un torneo, me pongo a practicar. Más que nada trato de ver si el control está funcionando bien, para ese día que no me vaya a fallar nada. Más que nada practico, no sé, los... Bueno, hay cosas que me fallan en las orillas y a veces no me sé colgar muy bien. Ah, y la plataforma bajar con el escudo, ¿cómo se llama? El Shield Drop. El Shield Drop, es el que ando practicando. Yo creo que contra Mike D, porque él tenía creo que tres vidas y yo dos. Y luego le alcancé a quitar una y luego él me la quitaba. Entonces él tenía dos casi en cero y yo nada más una. Y con esa vida le pude hacer comeback, pero me quedé a nada de perder, era un golpe de perder. 3-2 a mi favor. Mi peor derrota... Yo creo que fue contra S2J en el Evo 2013. Íbamos 1-1 en el set, era 2-3. Era la final de la pool. Y entonces la gente empezó a gritar, yo me puse nervioso. Y de ir tres stock y tres stock, ya no le pude quitar ninguno. Creo que esa fue la peor. Con ellos puedes aprender más cosas porque saben más cosas que los jugadores mexicanos. Como casi no vamos a Estados Unidos y ellos sí tienen la oportunidad de viajar, creo que ellos nos pueden enseñar más cosas. Y al momento de hablar con ellos te dan tips de cómo hacer las cosas, no hagas esto, mejor utiliza este ataque, cosas así. Le he ganado a McD, a Mojo, a DOH, a Nonn, le gané a Kinn en el Factor. Le he ganado peleas a Wobbles, Axe, S2J, Gravy y entre otros Jake13. Si tuviera la oportunidad de viajar y poder ir a los torneos, yo creo que sí estarían entre 50 y 70. Cuando fui a mi primer Internacional en el Apex 2013, creo que ese fue el momento donde sentía más hype al ver a todos los jugadores que siempre vi detrás de la pantalla. Me Too King, Pessy Chris, todos esos. El momento de estar ahí y verlos es muy emocionante. Ahí quedé en el 60, creo. Creo que es rivalidad más de él decirme cosas y yo decirle cosas, creo que muchos han de saber que es Valdo. Siempre me anda diciendo cosas y yo le llego a él y siempre se me quejando de todo. Pero así fuera del juego nos llevamos muy bien y todo. Empecé con el Apex 2013 y luego en ese mismo año fui al Evo 2013. Y luego en el 2014 fui al Forte, creo que era Forte 2. No, sí, Forte 2 en diciembre. Bueno, aquí entré en México al Match Factor, fui a la Arena y luego el año pasado volví a ir al Evo. En el 2015, ah no, sí, en el 2015 fui al Evo el año pasado y fui al Forte. Y fui a unos que otros ahí en Texas, que hacen locales. Creo que la comunidad de ahorita tiene mucho más nivel que cuando yo empecé a jugar. Creo que tienen las herramientas para poder mejorar en todos los aspectos. Yo creo que si siguen yendo a torneos van a poder mejorar, ser mejores. Que no se desanimen si pierden o si no ganan en algún torneo. Que le sigan echando ganas. En la comunidad de Monterrey he organizado varios eventos, varios torneos de mili. Y la comunidad ha ido cuando los he invitado, son muy accesibles. Y a veces me gusta juntar a las comunidades, que hay unos que viven lejos o no se llevan con otros. Yo trato de juntarlos a todos y hacer crecer ahí mismo en Monterrey la comunidad. Creo que si México llegara a ser como en Estados Unidos, que a los jugadores los patrocinan y no hay tantas trabas. Creo que mejoraríamos mucho en cuanto a nivel, en cuanto a comunidad, en cuanto a todo. Porque así nos ayudaríamos más entre todos y habría más competencia dentro y fuera del país. Age of Empires. Age of Empires. Lo juego, me gusta mucho. Si no juego mili, juego Age. Me gustaría jugar Street Fighter, el nuevo. Siempre me ha llamado la atención, pero no se me da. Ok. Excelente. Ya estamos a punto de acabar con las siguientes preguntas, son un poquito diferentes. ¿Conoces el juego Pogmer Ranking? Te voy a dar tres opciones y tienes que elegir indudablemente con quién te casas, con quién te acuestas y a quién matas. De los dorados. De los dorados, o sea, con quién... Con quién te casas, a quién te echas y a quién matas. ¿Con quién me casas? Yo creo que con Javi, porque con él fue desde la primera vez que empecé, bueno, con él. Él y yo fuimos el primer equipo en un internacional mexicano y pudimos llegar a quinto. ¿A quién me echo? Yo creo que a Rael, pues, vive ahí a media calle de mi casa y siempre nos vemos, yo creo que a Rael. ¿Y la otra cual era? ¿Quién mato? Pues, ya se las hago. Yo creo que a Baldo, por llorón. ¿Misfy o Wolves? Wolves. Javi Utuga. Javi. Trastal con Money Match. Money Match. ¿Doubles o Singles? Doubles. Forstok o JB. JB. Ana o Eza. ¿Ana o qué? Ana o Eza. Ana o Eza. Ana o Eza. Caliente que es el linfón. Las.